Tras siete días de conflictos en diferentes capitales del país, donde ciudadanos protestan en las calles, Álvaro García Linera responsabiliza a Carlos Mesa de iniciar un golpe de Estado, tras llamar a movilizaciones para no reconocer los resultados de las elecciones. El señor Carlos Mesa ha tenido ese atrevimiento histórico, convocar a sus militantes a quemar. Él convoca en la mañana y en la tarde, en la noche ya estaban quemando las cortes electorales, el día 21 y luego 23 de octubre. Asimismo aseguró que el presidente nunca anunció acercar a las ciudades. Que se respete el voto del pueblo, que se respete la voluntad que se ha expresado a través de las urnas. El 20 de octubre queda al más el 47%, queda al más 2.800.000 votos. Entretanto, ejecutivos del Poncho Rojo sostendrán un ampliado de emergencia para tomar decisiones. Se va a analizar como dirigentes, nosotros de área rural, como Omasuyos, nosotros como autoridades que se han respetado nuestros votos. Para el ex magistrado Alberto Cusi se denunciará ante instituciones internacionales a Evo Morales en caso de que ejecute un cerco. Para cuyo efecto ya se está conformando el equipo profesional técnico para que ya presentemos en los próximos días. En todo el país se realizan movilizaciones con hechos de violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!